En la puerta de un palacio En el invierno y la lluvia maltratada A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limostra Todo el mundo te la diga Toma niño esta moneda que te sirve para Un pedazo de pan duro masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño Se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia y también le dice así Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Quien perecía ya un alma noble y un piadoso corazón Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Quien perecía ya un alma noble y un piadoso corazón ¿Todo a la vida? ¿Todo a la vida? Gracias por ver el video